¿A jugar la Copa a tope o pensando en la Liga? Bueno, vamos allí con mucha ilusión, a intentar pasar la eliminatoria y con muchas ganas, la verdad. Sí, lo bueno es que dentro de este bache que estamos teniendo, tenemos partidos muy cerca y lo más importante es el que está más cerca e intentar afrontarlo para intentar ganar ya cuanto antes y salir de este pequeño bache que estamos atravesando. Bueno, nosotros somos un equipo que raramente dejamos, o sea, no metemos gol, ¿no? Sabemos marcar todos los partidos, entonces lo importante es que no nos marquen, ¿no? En el momento en el que cerremos un poco el grifo por ahí de que no recibamos goles, marcando casi todos los partidos como lo hacemos, vamos a sacar muchos puntos adelante. Nacho Comú cinta que en las tres últimas ruedas de prensa Paco dice que no sois de primera, a la siguiente que sois de Champions y en la siguiente, a esta última contra Levante, que otra vez no sois de primera. ¿Cómo sientas eso en el vestuario? Bueno, al míster hay que conocerle, ¿no? A nosotros no nos sienta más y es verdad que, que bueno, que puede molestar un poco, pero es que nosotros pensamos que lo hace con la mejor intención de manera que nos pueda motivar para demostrarle día a día que somos jugadores de primera, ¿no? No hay que mirar más allá, solo que él al final quiere lo mejor para nosotros, para él y para nosotros y al final él consigue motivarnos de la forma que sea.